...orquestas de la actual Salsa Brava Bogotana. Después de sus tradicionales giras por Europa y Oriente, esta agrupación lanza su tercer trabajo discográfico, que desde ya promete poner a bailar a todo el mundo. Bueno, Ten Cuidado es un disco de 11 temas. Se vuelve como el sonido un poco parecido al del primer disco de... Por ejemplo, Se Retorna al Bugalú, Salsa Brava, mucha Salsa Brava. De pronto la diferencia con los otros discos es que tiene una temática más social, de tener cuidado, por eso el disco se llama así. Y es a todo nivel, desde quien te gobierna hasta tener cuidado con seguir gozándose la vida. No es solo la salsa de los 60, 70, lo que... No es un remedio, pues no es una cosa así que se quede en vamos a hacer lo mismo. Hay mucho influjo también de lo que está sucediendo en la actualidad con el Latin Jazz y en particular, pues este disco tiene un sonido bastante enfocado en el Jazz. Hay varios compositores en este disco y cada cual tiene sus tendencias porque somos personas diferentes, digamos. Pero fue como más pensar, bueno, ¿qué queremos decir? En este disco como que ya se tocan un poco los problemas, se vuelve al despecho también, que siempre hay alguien despechado que escribe porque está despechado o porque está en un despecho eterno también, no sé, pero pues siempre existe como por ahí el elemento pues amoroso por ahí que también inspira a la gente. Yo creo que el éxito ha sido como siempre hacer la música sincera y hacerla nosotros mismos. Hay un aspecto favorable de la 33 desde la publicación de su primer disco o digamos desde el proceso que llevó a esa publicación y es que la nómina se ha mantenido estable. O sea, los músicos han estado ahí siempre. Y eso genera pues digamos en Sergio, que es como el cerebro, un conocimiento, ¿no?, de lo que tiene con lo que cuenta. En este disco a mí me parece que hay una cosa chévere, digamos con las letras me parece que están mucho mejor logradas que en el disco anterior. La cosa es mucho más concreta, como que saben bien hacia dónde apuntarlo. Un trabajo hecho con mucho amor, está muy bueno, muy bien elaborado. Obviamente falta y faltará, pero es un buen acercamiento.